¡Ahhh! ¡Libertadá! ¡Ahhh! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ahhh! ¡Y abajo! ¡Ay! ¿Ya te vas a bajar? Ya, aquí te quedas vos Tienen que decir parada, parada, parada Si Paula ¡Ahhh! 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 ¡Yiii! ¡Yii! ¡Ay! Parada Ya, bájense Parada Yo, yo, más aquí ¡Ahhh! ¡Ahhh! Este canaco si es que tiene fuerza ¡Basta uno! ¡Ya, bájense! ¡Ya, bájense! ¡Y bájense! ¿Por qué? Voy a buscar más salientes ¡Bájense! 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 ¡Bájense!